Este es el espacio en donde precisamente le rendimos un homenaje a todos aquellos que se la rifan por México. Nuestro rifado del día hizo de su juego de niño una técnica artística. Sus obras están hechas solo con plastilina de colores y son pinturas que al mismo tiempo son esculturas. Es una técnica única y un aporte mexicano al arte mundial. Por eso Mauricio Torres Cano es nuestro rifado del día. Mauricio Torres Cano Yo creo que es una técnica muy importante para crear mis obras. Yo creé esta técnica porque siempre hay un momento decisivo en el que tienes que definir entre si vas a ser pintor o escultor. En la realidad a mí me encantaba hacer ambas cosas y no quería solamente enfocarme en algo. ¿Por qué utilizo la plastilina? Es porque es un material que utilizamos cuando somos niños, pero curiosamente tiene volumen, tiene textura y tiene colores diferentes. Eso da características únicas que no se podrían lograr solamente con pintura o escultura. Realmente les cuesta mucho trabajo darse cuenta de que es únicamente plastilina de colores, pero finalmente lo que busco es que se combine toda esta fantasía con la realidad. A mí esta parte cuando hice fuerza del caracolito, me enganché la plastilina. Nunca pensé que podía desarrollar esta técnica. Aportar también algo al mundo del arte ha sido increíble en mi vida. Soy feliz al poder dedicarme en esto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Música Música Música